Ya está, dice triángulos, definición, construcción y propiedades fundamentales. Listo. Chicos, acá debemos tener en cuenta algo muy muy importante, ¿ya? Algunas de las propiedades son importantes para poder entender el tema de esta semana. Y poder resolver los ejercicios de manera sencilla, pues. ¿Ya? Mira. Acá está el resumen de todo. Ahí está. ¿Ven esto que está por aquí, chicos? ¿Lo ven, lo ven, lo ven? Vamos a abrir un PowerPoint. Ya está. Vamos a cerrar esto. Y vamos a ponerle sin diseño o en blanco, nada más. Vamos a usar también, como siempre, la herramienta recortes. Vamos a poner esto por aquí. Rafael, yo también uso esa herramienta. Bien, correcto. Yo creo que tú utilices recorte de pantalla. Ya. Listo, chicos. Esas son las tres propiedades fundamentales en el triangulito. Sí, esas son las tres. Ya, esas son las tres propiedades fundamentales que vamos a ver esta semana. Sí, no está difícil, ¿ah? No está nada difícil, chicos, por si acaso. Pero ya se nota. ¿Qué? X da A más beta. Y ya está bien, chicos. Ahora, a ver, vamos a prender la cámara. Chicos, la verdad es que por aquí está haciendo frío, así que estoy abrigadísimo. Está bien. Espérate. Profe, yo también estoy abrigado. Yo estoy con mi buzo, yo estoy con mi chompa, con doble polo. Tenemos que estar abrigados. Doble polo, encima. Sí, pero ahora hace mucho frío. Yo también estoy con mi chompa. Pues sí, hace frío, no puedo negarlo. No puedo negarlo. No puedo negarlo. Me han obligado, Profe. Profe, me han dicho que me pongo, pero ahorita está haciendo ya, 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 ya hizo calor. ¿En serio? Para mí es más rato todavía. No, no, hasta la tarde recién hace calor. Está agotando mi batería. Ya, bueno. Ya estaba con calor ya, porque como estaba en la sierra... Lo primero es que el refuerzo... Ah, ok. ...tengo un arreglador automático. Ya, chicos, está bien. Bueno, no se preocupen. Escúchenme. La primera parte es acerca de los ángulos internos. O sea, ángulos que están por dentro. ¿Qué significa la palabra interno? Interno significa que está por dentro, ¿no es cierto? ¿Qué significa la palabra externo? Vamos. Externo. ¿Qué significa externo? Bueno. Claro, fuera, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú estás dentro de tu casa, se dice que estás internamente, porque estás dentro de tu casa. Si sales de tu casa, ya no estarás internamente. Si no, más bien estarás externamente. ¿Se puede entender, chicos, esas dos palabritas, internos y externos? ¿Se puede entender bien? ¿Ya? Repito, repito, por si no me escuchaste. La palabra interno hace referencia a algo que está dentro. Dentro de. Por ejemplo, si tú estás dentro de tu casa, allá estás internamente. Internamente en tu casa. ¿Sí? Pero si tú sales de tu casa, allá no es interno. Sino más bien será externo. ¿De acuerdo? ¿Se puede entender, chicos? Esos dos conceptos. Confirmen, por favor. Confirmen. Profesor. Ya. Listo. Muy bien. Sí, profesor. Correcto, correcto. Sí, profesor. Entonces, entonces, con ese pequeño conceptito. Espérate. Ya está. Yo te pregunto, ¿este ángulo alfa, beta y teta están por dentro? ¿Lo ves por dentro o lo ves por fuera del triángulo? Dentro. 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 Ah, claro, ¿no? Dentro. Es como que el triángulo es la casita, ¿no? Es como que el triángulo es la casita y ellos están dentro, ¿no? Están dentro. Claro. Entonces, al estar dentro, esto se le conoce como ángulos internos. Internos. Los ángulos. Así se le llama. Ojo, ojo. Ángulos internos. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, fíjate en la tercera figura. Fíjate en la tercera figura. ¿Qué sucede en la tercera figura? Ángulos externos. El X, el Y y el Z están por dentro. Están por fuera. Están por fuera. Están por fuera. Entonces, como están por fuera, ya no serán ángulos internos. Son externos. Externos. Ángulos externos. Externos. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos los dos casos. Mira, mira, mira. Fíjate en la parte de los extremos. En las figuras que te he seleccionado, no más. Fíjate aquí. La primerita. Lo voy a hacer con otro colorcito. Espérate. Porque ese color como que creo que no se resalta bien. Vamos a poner el color, 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 color. Verde. Verdecito. Ya, chicos. A ver, pregúntate. ¿Cuánto suman los ángulos internos? Mira, mira. Mira el cuadrito amarillo que está abajo. ¿Qué te dice el cuadrito amarillo? Alfa sumado con beta. Sumado con beta. ¿Cuánto da? Da 180 grados. De acuerdo. Da 180 grados. Repito. ¿Los ángulos internos cuánto suman entonces? Los ángulos que están por dentro. Los que están por dentro. 180 grados. Exacto. Eso está diciendo esta propiedad. Eso está diciendo esta propiedad. Oye. Los ángulos que están por dentro. Siempre, siempre, siempre van a sumar ¿cuánto? ¿Van a sumar cuánto? Van a sumar 180 grados. Entonces, mira. Te voy a poner un ejemplito. Mira. Ejemplo 1 voy a poner. Ejemplo número 1. ¿Listo? Ejemplo 1. Mira. Profe, ¿cómo sería el ejemplo 1? Ya, mira. El ejemplo 1 lo voy a poner de la siguiente manera. Tengo un triangulito. A ver. Más o menos así. Ya. Y supongamos que el que está por aquí vale... A ver. Se me ocurre... 50 grados. El que está por aquí, supongamos que vale 100 grados. Y este, vamos a poner que sea X. Y la pregunta sería... Hallar el valor de X. Profesor, sería X más 50 y más 100 es igual a 180. ¡Correcto! ¡Claro! Claro, pues no. Usando la primera propiedad... Los ángulos que te muestro aquí... Espérame un ratito, espérame un ratito. Los ángulos que les han mostrado... 80 es 100, el X. ¿Están por dentro o están por fuera? ¡Dentro! ¡Dentro! Entonces son ángulos internos. ¡Ángulos internos! ¡Ah, ya! En este problema tenemos ángulos internos. Tenemos ángulos internos. ¿Ya? Y si son ángulos internos, pregunta... ¿Cuántos sumaban los ángulos internos? El uno más el otro más el otro suman 180. Entonces vas a hacer eso. Agarras X. X más... ¿El otro cuánto es? X más 50. Más 100 más 50. Más 100. Más 100. Igual a 180. Es igual a 180 grados. Eso debe ser igual a 180 grados. Chicos, acá al costadito. ¿Cuánto es al toque? 50 más 100. ¡150! 150. Entonces acá vas a tener X más 150 grados. Es igual a 180 grados. Este mandas a restar. X entonces será igual a... 80 grados. 80 menos 180 grados. Es igual a 180 grados. Sería 30, 30. 30, 30, 30. X sería 30 grados. Chicos, ¿se puede entender este ejemplito o está muy complicado? ¿Qué me dice? Me dice por la bulla. ¿Cómo que por la bulla? Muy fácil. Ya. A ver, chicos, chicos. Mucho cuidadito, ¿ya? Esta es la primera propiedad. Esta es la primera propiedad. ¿Qué dice la primera propiedad? Dice que los ángulos internos... Dice que los ángulos internos... ¿Cuántos suman? ¿Cuánto deben sumar? 180. No, no. Los internos. Estamos hablando todavía de internos. No estamos... Yo todavía no he puesto un problema para externos. No, no, no. Estamos hablando... Ahorita estamos enfocándonos en los ángulos internos. Ahorita todavía no piensas en internos. Dime. Eric, ¿me querías decir algo? ¿Eric? Ah, perdón. O fue este... ¿Cómo se llamaba el suelo? Fue Frank. Frank, Frank. Frank, Frank. Yo sí te estoy escuchando. Ok. Chicos, ¿sí? Entonces, miren. Repito, repito, por si no entendiste. Los ángulos que me están mostrando aquí, el X, el 100, el 50, ¿ves que están por dentro o están por fuera? ¡Dentro! ¿Están por dentro? ¿O no? Están por dentro. Están por dentro, pero están adentro del triángulo. Ya. Están adentro. Están adentro. Y si están adentro, yo te pregunto, ¿cuántos suman los ángulos que están adentro? Los ángulos internos. ¡180! ¡180! ¡180! ¡180! Por esa razón, agarré al X, mira, ahí está el X, el otro, ¿cuánto vale el otro? Más 50, ahí está, X más 50, el tercero, ¿cuánto vale? Más 100, esa suma de, la suma de esos tres, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¡180! Luego te dije, ¿cuánto vale 100? Perdón, 50 más 150. Perdón, 50 más 100. ¡150! ¡150! Entonces, acá tendrías X más 150, tal como estás viendo ahí, es igual a 180. Para finalizar, este 150 lo mandé a restar, y 180 menos 150, ¿qué sale? ¡30! ¡30! Por eso es que X vale 30 graditos. Este es un ejemplo 1. Pero profesor, a mí hay otra forma. Yo ya sabía el resultado, porque mira, porque mira, 100 más 50 y más 30, entonces 30 debe valer 30, X debe valer 30 y en ahí yo lo hice más facilito. Ok, 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 ok. Bueno, está bien, yo, bueno, ya, si lo puedes hacer de esa manera, de forma mental, no hay problema, ¿ya? Pero si no, arma tu ecuación, y de ahí te va a salir el valor de X. ¿Ya? A ver, te pongo otro ejemplito. Ejemplo 2. Igual, voy a ponerte así, AYX. AYX. Y el triángulo va a ser así, mira. Ahí está. Más o menos así. Y este angulito, supongamos que sea alfita. Este angulito, suponte que valga 150 grados, así vamos a opinar. O 140 nomás. 140, ¿no? 140. El de aquí, que valga 30 grados. Y, chicos, bueno, en este caso no sería calcule X, sino más bien calcule alfa. Alfa. Alfa es igual a 10. Alfa es igual a 10. Alfa sale 10. ¿De frente? ¿De frente ya? ¿Así rapidito? O suma mental, profe. Ah, suma mental. Va, ok, ok. Ah, porque, profesor, son internos. Ya. Claro, ya. Son ángulos internos, ¿no? Entonces, 30 más 30, 30 más 30, es igual a 80. Claro. Aquí nos damos cuenta que tenemos ángulos que están por dentro. Y a los ángulos que están por dentro, ¿cómo se le llama? Interno. Internos. Sí, ángulos internos. Suma mental, profe, suma mental. Listo. ¿Qué más? Entonces, si son ángulos internos, ¿cuánto deben sumar los tres? 180. Alfa más 30. Más 140. Más 140. Salir 170. Es igual a 180. Debe ser 180, ¿verdad? Y ahora suma 30 más 140. 170. 170. Alfa debe valer 10. Alfa debe valer 10. Esto es igual a 180. Ahora es 170. Más no se ha restado. Menos 70. ¡Gracias, profe! ¿Cómo será? 180 grados menos 180. No, no, 180. ¿Por lo tanto, cuánto vale alfa, señores? 10. ¿Qué es? Suma mental, profe, suma mental. 10 grados. ¿Y ya está? Profe, ¿qué? Así nomás, así nomás. No es suma mental. Creo que lo hiciste hace un rato. Porque... Es una suma rápida, ¿no? Bueno, ya se puede hacer rápido. Yo solo lo sumo, mira. 140 más 30. Pero es 170. Con calculador, seguro. No, no creo. Porque 140 más 30 es facilito. Ah, bueno. Sí, porque... 140 más 30 es facilito. 140 más 30 es facilito. Si sumamos... Si aumentamos, son 1, 170. 3 más 4, 7, nada más. Así que no hay problema, chicos. Está bien. Ahora, una vez que ya has entendido los ángulos que están por dentro, hablemos de los ángulos que están por fuera. Mira, los ángulos externos. Ahora, mira, enfócate aquí. Pero, profesor, ahora cuando son externos, deben sumar 360. ¿Qué es el triángulo? Ahorita hablamos de él. Ahorita hablamos del del medio. Espérate, espérate. Ahorita hablamos del triángulo del medio. Espérate, espérate. Ay, ¿por qué no? Profesor, ¿por qué meta tiene esta rayita de acá, mire? ¿Cuál rayita? Ah, no, es que es una B. Es la beta. Beta se escribe así. No es una B normal. Una B es así, pues, ¿no? Esta no es una B, es la letra griega beta. Esto es alfa. La letra griega beta tiene siempre una... La colita. Tiene una colita ahí. Es más, mira, si yo trato de insertar algo, por ejemplo... Profe. Acá te das cuenta que la beta, mira. Puedes ver acá al ángulo beta. Sí, profesor. Tiene una colita, ¿no? ¿Ves? Tiene una colita ahí. ¿De acuerdo? Ese es el ángulo beta. Esto me parece un búfilo, Profe. Hay muchas letras griegas. Esto me parece un búfilo. Hay un montón de letras griegas. Por ejemplo, este, ¿cómo se llama? Estoy acá. Mira. Lelelelelele. Alfa. ¿El de aquí, cómo se llama? Beta. 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 El de aquí, mira. ¿Cómo se llama? Ye. Gamma. No, no es ye. Mira. Gamma. Gamma. Gamma, ¿no? Gamma. Mira esta otra. Gamma. No aparece su nombre. Ahí está. No aparece su nombre. Delta. 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 Delta, decía, ¿no? Delta, delta, delta. Ahí está. Delta. ¿Este cómo se llama? Mira. Epsilon. 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 Esa letra griega. Ahí está, ¿no? Epsilon. Epsilon. ¿Cómo se llama? Ese se llama... Espera, a ver. No sale el nombre, profe. No sale, ¿no? Variante de no sé qué, creo. Variante de... Variante de... Epsilon. Variante. ¿Ese cómo se llama? Epsilon. Ese es Z, 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 Z. Bueno, debería ser Z, ¿no? Pero, ¿cómo le dicen? Teta, le dicen, ¿no? Eta. ¿Este cómo se llama? Mira. Yo he tenido la respuesta. Es una variante, ¿no? Es una variante. ¿Ese cómo se llama? Variante. Mi, mi, mi. No, no. Mi. No, no es mi, es mu. Mu, 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 mu. Mu, 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 mu. Así como la vaca. Así como la vaca. Mu, mu. Este sí lo conocen. Sí. Sí. Pi. Pi. Él es pi. De acuerdo. ¿Este también lo conocen? No, ese no. Es mi pi. Esa que parece una P es la letra griega RO. Es la letra griega RO. RO. Ajá. Este es la letra griega Sigma. 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 Esta de aquí es la letra griega TAU. 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 Ahí está, chicos. Y estas son algunas, ¿ah? Porque, mira, acá hay todo el alfabeto griego, mira. Letras griegas. Ay, beli. Ahí están todas, chicos. Ahí está, abechiti y finitos. Ahí están todos. Cosas infinitas, posas infinitas, posas. Entre mayúsculas y minúsculas. Entre mayúsculas y minúsculas y minúsculas. Este es acá, es C, porque esto parece un abecedario. Claro, es una vez, parece, se asemeja a un abecedario, ¿no? Es abecedario, ¿no? Es abecedario porque en acá es C, en ahí es C. Ya, entonces, chicos, por esa razón, esto es B, esta beta tiene su colita, ¿ya? Tiene su colita, por esa razón. ¿Sí? Listo. Vamos a borrar y dime, dime. A ti, profesor, en ahí. A tiene eso, para que no la confunda con la B. Claro, para no confundirlo con la B, obvio. Acá hay algo que me parece un número. Profe, profe, cuando son externos, tienen que sumar 360, ¿no? Exacto, compañero, cuando son externos, deben sumar 360. Exactamente. Exactamente. Chicos, ¿yo aquí? ¿Quién dibujó esto? Ok, espérate, espérate. Ah, estoy con el borrador. Tú dibujabas tu profe. Sí, ¿no? Fui yo. Ya está. Profe, mira, esta variante me parece un número. Ya. Chicos, 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 espérense. Vamos a hablar ahora de los externos. Mientras que los internos, ¿cuántos suman? La suma de internos es 180. La suma de externos, mira cuánto es. Mira cuánto es la suma de externos. 360. El doble de 180. O sea, el doble, ¿no? El doble. Ahora ya no va a ser 180. Ahora va a ser 360. 360. El doble de 180. Exacto, chicos. ¿Cuántos suman los externos? Entonces, o sea, los que están por fuera, los que están por fuera, ¿cuántos suman? 360. 360. Entonces, mira, si te pongo un ejemplito, ¿lo podrás resolver o no lo puedo resolver? Sí, profe. Sí. El curso no era fácil. Ejemplo 3. Ejemplo 3. Aunque, aunque. Ay, es. No, eso no, ese trangulo no. Otro tranguito vamos a dejar. ¿Qué tenemos que hallar, Robi? ¿Qué tenemos que hallar? Tengo que... Ya está. Muy bien. A ver, espérate, espérate. Vamos a poner acá. Vamos a como que prolongar. Uno. Vamos a poner por aquí. Dos. Y por aquí. Ya está. Chicos, miren. Este ángulo que valga 120 grados. Externo, por fuera. Este ángulo que valga, me ocurre, 150 grados. Ya está. Y este le vamos a llamar alfa. Pregunta, chicos. ¿Cuánto vale alfa? Ahora, pues. ¿Cómo lo vas a resolver? Sería alfa más 120, más 150, más 200, más 200, 60. Exacto. La ecuación para resolver, acá sería la siguiente, ¿no? Primero, acá, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Primero, dime, ¿qué tenemos? ¿Internos o externos? Tenemos ángulos externos. Exacto, chicos. Tenemos ángulos externos. ¿Sí? Ahora, si tenemos ángulos externos, nosotros ya sabemos que los externos, ¿cuántos suman? Suman 360 grados. Entonces, ten cuidado. Alfa más 150 grados. Más 120 grados. ¿Cuánto es esa suma, chicos? Alfa más 150, más 120. ¿Cuánto es esa suma? 360. 360. 360 grados. Ahora, ayúdame aquí, por favor. ¿Cuánto es 150 más 120? 150 más 120 es igual a... ¡Vamos! ¡270! ¡270! ¡270! ¡270! ¡270, creo, ¿no? O estoy mal. 150, 120, cero más cero, 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 cinco más cero, cinco más cero, cinco más dos, siete. ¡Ahora! ¡Rufe! ¡Rufe! ¡Ahora! ¡270! ¡270! ¡270! ¡270! ¡Ya está, chicos! Ahora, ese 270, ¿cómo lo mandas al otro lado? ¡Vamos! ¡A restar! ¡A restar! ¡Correcto! Entonces, manda a restar. A veces igual a 360 menos 270. 360 menos 270. Correcto. ¿Y cuánto es esa resta? Sería más... Vamos. ¿Cuánto es esa resta? 0, 6, 7... ¡Noventa! ¡Noventa! ¡Bien! ¡Correcto! ¡6, 7! ¡Queda 9 y bajo el cero! ¡Noventa! ¡Noventa grados! Entonces, alfa vale 90 grados. ¿Y ya está? Ahí tenemos los ángulos externos. ¿Quieres un problemita más de externos? ¿Un problemita más de externos? Sí, un problemita más de externos. Sí, pero no se llaman menos ángulos. El problema, el facilito. A ver, te pongo otro, ¿ya? Este que es el ejemplo 4. Ejemplo 4. Bajen la mano los cambios que ya han participado. ¡No! ¡No! ¿José entró? Chicos, no me reconoció la figura. Levante la mano, porque ya aquí en la mano levanta. Baja la mano. Calma, calma, calma. Uno. Espérate, uno. Espérate, 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 espérate. Dos y tres. Ya está. Chicos, a este de aquí le voy a llamar alfa. Este que valga, se me ocurre, ¿cuánto? ¿Cuánto quieres que valga? Uno, dos, tres. Doscientos treinta y seis. No, es mucho, es mucho, es mucho. Ciento sesenta le vamos a poner. Ciento sesenta. Y el de aquí, que valga ciento veinte. Ya. Alfa es igual a ciento veinte. Entonces, ¿cuánto deben sumar más tres? Ciento sesenta es igual a ciento ochenta. ¡Ciento ochenta! Ahora que suma. Doscientos ochenta sería. Ciento ochenta. Ciento ochenta, ¿no? Claro. No, no, no. La suma. A ver, primero, acá, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Alfa. Tenemos. Ángulos. Ángulos. Ángulos que están por fuera. Externos. Externos. Baja, a ver, ¿puedo? Tenemos externos. Y si son externos, chicos, ¿cuántos suman? Alfa. Donde si son? Alfa. Donde si son nervios. Más ciento veinte. Más ciento veinte. Más ciento veinte. Más ciento veinte. Más ciento sesenta es igual a tres h alkalo. TCK. Es igual a tres. Más ciento veinte. ¿Cuánto. ¿Cuánto es esta suma? Doscientos ochenta. Dos ochenta, ¿no? Sí, profesor. Esa suma de alfa, o sea, ciento veinte más ciento sesenta es docientos ochenta. ¿Cuál es el resultado? Y esto es igual a 360 grados. Es de los 80 mandas a restar. Sale 80. ¿Cuánto sale, chicos? Allá. A ver, a ver, a ver. 70. ¿Seguro? Calculadora. No son calculadoras. No son calculadoras. No son calculadoras. ¿Qué estoy haciendo, pensando? 80. 80, pensaba. 80. 80, ¿no? ¿Seguro? Sí. ¿Quién voló? 170, 170. ¿Qué? 80. Yo creo que no es 170, es 80. Yo sé que es la más alta. No sé si era más. No sé si era más, nunca pudimos preguntar una pregunta. ¿Cuándo está el bachado? A ver, ¿qué no dice la calculadora? A ver, ¿qué no dice la calculadora? A ver. 70. ¿Cómo no es eso con la calculadora? 360 menos, menos, 280. Ha usado un calculador, es la más desabagachado. 120, profesor, 120. ¿Qué es lo que está pasando? 120. ¿Qué es lo que significa que está 100? 80. 80, sale, chicos, ¿qué ha pasado? ¡No, no, 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 no! ¡Papá! El hermano no usa calculadora, no, mamá. La cosa, yo usé cuadramenta. Silencio. Ey, 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 ¿qué son esas palabras? ¿Qué son esas palabras? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, cumple. Tranquila, por favor. ¿Para qué era la carrera de su prueba? No, 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 no. A ver, chicos, verifiquen que salga 360 menos 280. Yo no uso calculadora, profe, yo no voy nunca a usarlo. La calculadora no me gusta tanto. Tienes que escribir números, después tienes que escribir más números. Ya, chicos, está bien. ¿Y en no había examen? ¿O sí había? No, todavía no hay exámenes, chicos. Todavía no hay exámenes. Y bueno, chicos, ya vamos a estudiar ahora a la tercera propiedad. La tercera propiedad nos está indicando que la suma de dos ángulos internos es igual a un externo. O sea, mira, mira, quiero que te des cuenta, por favor. Mira, mira, date cuenta, date cuenta. Dice que si tú sumas el beta más el A, ese es el X. O sea, la suma de dos internos dan el externo. La suma de dos internos dan el externo. El externo que está al frente. El externo que está al frente a ellos. Te repito, te repito, te repito, te repito. A ver. La suma de dos internos, la suma de dos internos dan el externo, pero que está al frente. Mira, mira, eso se puede entender facilito, mira. Voy a ponerte con un ejemplo 5. Ejemplo 5, mira. Sí, ejemplo 5. Te pongo con un ejemplo 5. Al toque. Nadie entendió cómo me pongo este 6. Ya está. Mira, por ejemplo, acá. Espérate, voy a ponerlo bien. Ya, más o menos así. ¿Sí? O tal vez con este, a ver. Ya, más o menos ahí. Chicos, miren. Si este angulito, por ejemplo, vale, se me ocurre, 30 grados. Y este de aquí, se me ocurre, vale 80 grados. Mira, se puede hacer algo muy, muy interesante. Este 80 grados. Con esos dos se puede hallar el externo que está al frente, X. X. Entonces acá la pregunta va a ser A, Y, X. A ver. Aquella personita que entendió la propiedad. ¿Cuánto sale X? A ver. X, 30 más 80. 110. 110. 110. 110. X vale 103. ¿Seguros? Sí. A ver, piénselo bien, piénselo bien. Sí, X es igual a 30 más 80. Sí, 8, 9, 10, 11. Está bien. Ah, 110. Oh, sí, claro. X es igual a 30 más 80. ¿Usando qué propiedad? La primera, la del medio o la del otro extremo? La del medio. La del medio. La del medio, ¿no? A ver, te repito por si no me entendiste bien. ¿Qué dice la propiedad del medio? La propiedad del medio indica que la suma de dos internos es igual al externo, pero que está al frente. Ya, es igual al externo que está al frente. Entonces, acá, ¿quiénes son los internos? ¿Quiénes son los internos? El 30 y el 30. ¿Quiénes son los internos, chicos? El 30 y el 80. El 80 y el 30. Y esa suma, la suma de esos dos, ¿a quién debe ser igual? A X. A X. Entonces, acá decimos, X debe ser 30 más 80 grados. ¿Y cuánto es 30 más 80? Rapidito. 110. 110. Por lo tanto, X es igual a 110. Y listo, señores. ¿Profe, estás seguro? Sí, seguro. Ya, a ver, te pongo un ejemplito 6, a ver. Te pongo un ejemplito 6. Ejemplito 6. Listo. A ver, ¿cómo sería el ejemplito 6? Lo vamos a ver. Vamos a ponerlo por aquí. Uno, dos y tres. Más o menos así. O bueno, a ver, lo vamos a poner de esta manera. Ahí está, más o menos ahí. ¿Ya? Esto que esté de esta forma. Chicos, a ver, rapidito. Este angulito, este angulito que está por dentro, interno, le voy a poner que sea 60 grados. Y este angulito que está por aquí, le voy a poner que sea 15 grados. 15 A. 15 grados. 75 grados, 75 grados. ¿Cuánto vale este que está por aquí? El que está por afuera, el externo. 75. Claro, ¿no? ¿Qué se cumple, chicos? Se cumple que la suma de dos internos. Es la suma de eso. La suma de dos internos. Es la suma de X. La suma de esos dos da el externo que está al frente, X, ¿verdad? Entonces, acá pondremos... X es igual a 60 más 15 grados. Y ¿cuánto es 60 más 15 grados, chicos? ¿Cuánto es? 75. Y ya está. Entonces, mira, para el día viernes, que nos toca nuestra clase también, por favor, quiero que te aprendas estas tres propiedades. ¿Sí? Quiero que te aprendas estas tres propiedades. ¡Entendí, profe! Ya está bien. Entonces, chicos, un repasito, un repasito. ¿Cuántos suman los ángulos internos? ¡180! ¡180! ¿Cuántos suman los ángulos externos? ¡300! ¡Ya está! Y si sumo dos internos, ¿qué me da el resultado? ¡X! ¡X! El externo, ¿no? La suma de dos internos. ¡No, el externo! Da un externo. El externo que está al frente. El externo que está al frente. ¿De acuerdo? El externo que está al frente de ti. ¿Sí? Entonces, chicos, de esa manera. De esa manera, estamos viendo las tres propiedades. Mira, en nuestro libro hay un montón de problemas, ¿ah? En nuestro libro hay un montón de problemas. ¡No la voy a resolver todo! ¡La primera, profe! Por ejemplo, mira la 1. Está resuelta. A ver, comprueba de que salga 60 realmente. A ver, comprueba. La 1. ¿Está bien resuelta o no está bien resuelta? A ver, rapido. ¡Está bien resuelto! Sí, gracias. Sí, porque X más... X más 80 más 40 es igual a 180. ¡Claro! ¡Claro! 80 más 40 es igual a 40. ¡Claro! 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 Y 120 menos 180 sale a 60. Exacto, ¿no? Claro. ¿Tiene sentido de que aquí X valga... ¿Tiene sentido de que X valga cuánto? 60, ¿no? X es 60 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú sumas... A ver, ayúdame con la suma mentalmente. 60 más 40, ¿cuánto es? 60 más 40. En tu mente, rápido. 60 más 40. 60 más 40, ¿cuánto es? ¡Cien! 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 ¿Cien más 80? ¡Cien más 80! ¡Cien más 80! Está cumpliendo. Está cumpliendo. Así que no pasa nada. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Bien. Chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. El viernes vamos a seguir resolviendo más problemas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Repito, repito. El viernes vamos a seguir resolviendo más problemas. ¡Uh! ¡Festejo! Y nos encontramos el día viernes. A ver, al ojo, ¿cuánto sale la 2? A ver, rapidito, antes de irnos. ¡La 2 sale! ¡150, profe! ¡150, profe! ¡No, no! ¡Están los tres por dentro! ¡Fíjate bien! ¡30, 30, 30, 30, 30! ¡Los tres están por dentro! ¡Ninguno está externo! ¡30, 20, 30! ¿Sería 150, chiquitos? Sería 150, ¿sabes cuándo? Si el X estuviese por acá, mira, por acá afuera. ¡30, profe! ¡Sería 90! Si el X estuviese por allá afuera, ahí sí sería lo que tú me estás diciendo. ¡30, 30, 30! Pero no es el caso. No es el caso. Acá, ¿cómo están todos los ángulos? ¿Cómo están el X y el X y el X y el 120? ¿Están por dentro? Entonces tú dices, X más 20 grados, más 120 grados, eso debe ser 180 grados. ¡180! ¿Y cuánto es? ¡No, profe! ¡Es más 30! ¡X más 30! ¡Labsus! 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 ¡30! Acá es 30. ¡150! ¡Se fue ese resto! ¡Sale 30! ¡Exacto! ¡150! ¡No, tú no entiendes, porque no faltas atención! Silencio, Benjamín, ¿qué pasa? ¡Y después se reza! ¡30! Y eso sale... ¡20! ¡30! ¡Perdón, perdón! ¡30! ¡30! Ya. De todas maneras, este ejercicio lo vamos a revisar el día viernes también, por si no lo entendiste. ¿Ya? Eso es lo que quería comprobar. ¡30! ¡Listo, chicos! A ver, si ustedes quieren, pueden ir avanzando también. No pasa nada, ¿ya? Bien, chicos, hasta aquí nuestra clase. Nos vemos el día viernes, ¿ya? Nos vemos el día viernes. ¡Hola! ¡Felicidades muchos, chicos! ¡Hasta el día viernes! ¡Hasta el día viernes! ¡Hasta el día viernes! ¡Hasta el día, profesor! ¡Hasta el día viernes, chicos! ¡Hasta el día viernes! Adiós.